Hay días que pasan cuando llegan, pero sus noches nunca pasan. Como la noche coronada por nuestra amarilla bandera, la noche de la primavera, más bella que en tu boca ranza. De Jerez fueron de vino, de Jerez las lágrimas que derramen la noche de la primavera, más bella que en tu boca ranza. La noche de esta ciudad siempre habita la calle sin dinero y la visita el dolor. Por eso cuando las banderas tuvieron la ciudad entera, sentí el mayor estado frío. Lo que pasaba era más grande y ganó el más importante que todo el ascenso conseguió. De pronto supe que es verdad que yo nací en una ciudad donde pusieron los plus ultra y el adicto que se escribe. Porque así no hay enemigos que lo borre ni lo que se le necesita. Aquí no hace falta ni gobierno ni dirección, con su ente no se necesita. Hace tres mil años que eres de otra división. ¡Tasita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!